Música 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 Tillo de milla cabrón Ojos rojos estoy Rappi tambien slow Nene supere mi flow Mascreciendo mi hater A mil como a Calis later Niño mejor no lo intente No más que yo te reviento Blackie tambien con la glow Siempre que tiros con ron Sabes muy bien que you know Voy un traga en español Sabes bien que quiero Yo solo pienso en dinero Andar por el mundo entero Comprarme lo que yo quiero Así vayan a enfrentarme yo no van a poder Soy un imparable soy el propio lucifer Saben ir cagando si vuelvan a nacer Van que ser a nada ahora soy el rey Y ahora estamos bien Se siente se siente bien No he nacido ayer No me quieran sorprender Si no sabes hermanito yo te enseño Pero tienes que meterle más empeño Pero tienes que meterle más empeño Pero tienes que meterle más empeño Ser tu amo nunca esclavo siempre dueño Dele formas como estoy siguiendo yo me sueño Fire 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 a veces indomable, ey. Fighter, 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 fighter. En los pulmones tengo el aire. En la libreta tengo el arte. Y en la calle activo con todos los Tigers. Claro, yo sé que tú quieres verme en el piso sin chele. Pero la envidia te come porque aquí tenemos todos los papeles. Yo trabajé por lo mío y me vine de Vene hasta sin pasaporte. Ahora no vengan a hablarme de calle porque la calle la soporte. Yo vivo tranquilo, casino y trabajo y esto lo hacemos por deporte. Vivimos en Perú, pero estamos apuntando, ganando y mudando pa'l norte. Fighter, 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 fighter. Todos los perros que ladren. Quédense quietos en el piso que nosotros estamos volando en el aire. Fighter, 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 fighter. Todos los perros que ladren. Quédense quietos en el piso que nosotros estamos volando en el aire. El mundo decía que yo no podía, pero ya ve que yo sí puedo. Llegamos sin money, sin nada, pero ya tú ves, nos quedamos en el juego. Ahora se asombran y miran que a todos los ghettos mi música llevo. Latino Urbano y el alien se quedaron daño de todos los cueros. molecule, fighter, 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 fighter. ¡Bla, bra, bra, bra! ¡Suelenme hierbas! ¡Suelvan champaña! ¡Canto con el acá! ¡Bla, bra, bra, bra! ¡Dotando la plata! ¡Ustedes en las redes son los puro haters! ¡Bla, bla, bla! Quieren vivir como yo Y tu perra teotra me envidió En mi vida me distraigo por el bro La droga no existe, la droga soy yo ¡Oye, me sopeón! ¡No me superé! ¡Habla mal de mí! ¡Yo no sé de ti! ¡Eres pura mierda! ¡Me río en su cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡André, con perra! ¡Traigo cuch! ¡Extasis! ¡Ven pa acá tan buena! ¡Culo na lo Kargreat! ¡André, con perrara! ¡Traigo cuch! 'STasis! ¡Ven pa acá tan buena! ¡Culo na lo Karpart님이! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡Dejen los perros que ladren! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡Culona bailando mentanga! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡Dejen los perros que ladren! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡Culona bailando mentanga! Esto es fire pa' la calle Esto es latino Dímelo Ricky Es el urbano 7100 Desde Perú pa'l mundo Aprende peor Así se lava No se asompló La calle está que vaya, vaya, vaya El sonido fruto Encicado El degenerado En el ping No dice que había bajado Había bajado Y lo dijeron 15, pues Noche Playa Lluvia Pergocen, pergocen Noche, playa, lluvia Pergocen, pergocen Llego a la discurta con los ojos en mí Estamos en la fiesta, en la fiesta del COVID Traigo vacuna, la cura está aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Llego a la discurta con los ojos en mí Estamos en la fiesta, en la fiesta del COVID Traigo vacuna, la cura está aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Tranquilo, manito, no hay que temer No existe pandemia, no se quieren joder Viverte en mina, tú debes volver Si quieres sanarte, si quieres beber Tranquilo, manito, no hay que temer No existe pandemia, no se quieren joder Viverte en mina, tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Dicen que no se puede que al gobierno le temen Dicen que no se puede que al gobierno le temen Dicen que no se puede que al gobierno le temen Dicen que no se puede ir al gobierno de temer Dicen que solo se está a las 12 Justo ahora la gente está a exploser Sante de mi casa todos tosen Fiesta COVID que lo conoce Dicen que solo se está a las 12 Justo ahora la gente está a exploser Sante de mi casa todos tosen Fiesta COVID que lo conoce Noche Playa Lluvia Percose Percose Noche Playa Lluvia Percose Llego a la disco tengo los ojos en mi Tamo la fiesta la fiesta COVID Traigo vacuna en la cuesta aquí Yo no quiero ver a mi gente morir Dicen que solo se está a las 12 Justo ahora la gente está a exploser Sante de mi casa todos tosen Fiesta COVID que lo conoce Tranquilo manito no hay que temer No existe pandemia nos quieren joder Viverte en mina tu debes beber Si quieres sanarte si quieres beber Tranquilo manito no hay que temer No existe pandemia nos quieren joder